Evangelio de hoy, miércoles 4 de enero de 2023, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Versículos del 35 al 42. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice, ¡Este es el Cordero de Dios! Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, ¡Rabí, que significa maestro! ¿Dónde vives? Él les dijo, ¡Venid, y lo veréis! Entonces vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, ¡Hemos encontrado al Mesías! Que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, ¡Tú eres Simón, el hijo de Juan! Tú te llamarás Cefas. Que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llega lo que todos estábamos esperando. La ciudad corazón se viste de gloria. El Ministerio Camino de Esperanza te invita a su gran asamblea de adoración y alabanzas. Este y todos los sábados primero de cada mes, a partir de las 12 y 30 de la tarde, en la Parroquia San José de la Avenida Hermanas Mirabal, en Santiago. Cantos, predicas y oración. Más información, 809713-1706. Ven y busca tu bendición. Te esperamos. Remolineando, 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 yo le alabaré. Remolineando, 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 yo le alabaré. Gracias por ver el video.